A la X, Jesús. También a la X. A la X y a la casa de Juan Gabriel. Andale. Vamos con los integrantes de hoy. O los que ya se fueron, pero quedan chisme. Andrea Legarreta. Oye, Andrea Legarreta acaba de dar una entrevista diciendo que en una de esas, tal vez, pueda volver con Eric Rubio. O sea, este año, en enero del 2023, abrimos con la noticia de que Andrea Legarreta se estaba divorciando. Sí. ¿Va? A lo largo del año, nos trajeron muy confundidos, ¿no? Porque él decía que dormían en la misma cama, luego que iba a haber reconciliación, luego que no, pero que sí, pero que súbele, pero que bájale, pero que... Y entonces, pues, como que no se definió el asunto, ¿no? En una de estas, de estas sorpresas de la vida, probablemente en enero, abramos, ¿no? Eh, con el, con el chisme de que se reconcilian. O sea, en un año se divorciaron y en el otro se reconciliaron. ¿Y por qué no? Y la que eso. Y la que soporte, y la que sopluma, ¿no? Pues es que siempre dejaron abierta la posibilidad. Nunca dijeron. Ajá. Ya pasó, va a pasar un año. Creo que todavía sigue viviendo en la misma casa, ¿no? Sí, ahí sigue. Ahí sigue. ¿No será que, como decía Juan Gabriel, a veces puede más la costumbre que el amor? En una de esas. Que buena rola, ¿no? Sí. Sí. Bueno, por otro lado, el burrito Barnanking, que ya no está en hoy desde hace tiempo, porque ya ven que lo han corrido de todos lados al pobre. Lo corrieron de miembros, lo corrieron de hoy, lo corrieron de 40 y 20, lo han corrido de todos lados. Pues, acaban de decir que los ejecutivos de Televisa que no le dan cita. No. Que él se la pasa hablando y que, quiero una cita, por favor, para hablar de mis proyectos con Televisa. Quiero una cita y quiero una cita y que, no, no, no estoy. No estoy. Dile que no estoy. Dile que no, no, no. Dile que regreso en un año. Y que no le están, oye, pobre burro, ya ves que no hay entrevista que vaya él a hacer, porque siempre está entrevistando personalidades, que no le diga, no, ya ves que me corro en Televisa. ¿El burro vive su trabajo o es fifí? Sí. No, de su trabajo. Dice que no tiene dinero. Pues andaba muy amigo de todos los que hiciste, Luis Miguel, de Roto Palazuelas. A ver, acuérdate que muchas veces pasa. Del hijo, del de, del de, es dueño, digo, es amigo de Azcárraga y no le abre la puerta. Pues que muchas veces, acuérdate que las personas entran a estudiar a escuelas de paga, pero no tienen ese nivel socioeconómico y sus amigos y su entorno, pues son gente con más dinero que ellos y es una cosa que le pasó al burro. era el amigo pobre. Exactamente. Era como el personaje de Angélica Rivera en Soñadoras, que todas eran ricas y ella no. Angélica Rivera salía en Soñadoras. Angélica Vale, Angélica Vale, Angélica Vale en Soñadoras y que ella fingía, ¿no? ¿Y el burro fingía? No, no fingía, pero encajaba. Ajá. Ahí. Y no se ha pedido Barranquin, se ha pedido Propeso. No, pero su papá sí trabajaba en Televisa. Ah, ok. Eso sí. Bueno, esa es la historia del burro que supuestamente no lo están queriendo recibir. Oye, que hablando de otra cosa, ¿qué crees que soñé? ¿Qué soñaste? Soñé a mi Joe Andrade. ¿A poco? Pero feo. ¿Por qué? Porque, pues, te hace cuenta que al principio en el sueño, pues que la, yo no conozco a Yolanda Andrade en persona. En persona, yo tampoco. Este, y entonces, le, la, la, me acerco, la conozco, la saludo y que me va a mirar en el sueño. Te hizo feo. Me hizo feo en el sueño. Ay, Yolanda. Y yo así de, ¡Hola! ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? ¿Qué te robé? Yo así, me voy a arrodillar como Chanique. Hashtag, arrodíllate como Chanique. ¿Pero y dónde estaban o qué? Pues no, no lo ubico muy bien. Totalmente, lo único que sí me gustó en el sueño es que le pido yo una selfie. Le digo, ay, vamos a tomarnos una selfie, Joe. Y entonces, cuando se va a poner, cuando se va a poner el celular en ese momento, ella se destapa los lentes y ya tiene sus dos ojitos bien. ¡Oh, qué bonito! Eso está bonito. Ajá. Ya tenía sus dos ojitos sanos. Ok. Y yo... Sangrona, pero sana. Ajá, exactamente. Ay, no, de veras. Por hoy, no me caí bien. Híjole, qué bonito. Por hoy, ay, bueno. Ay, no, yo vivo los sueños, Jesús. Yo vivo, no te metas con mi sueño. No te metas con mi sueño. Entonces, yo... Qué bonito, qué bonito que ya vuelva, ¿no? De Navidad. Andaba en Sinaloa, ¿viste? No, que se fue de viaje con Montserrat. Se fueron a Sinaloa, allá andaban, este, paseándose por la tierra de Yolanda Andrade. ¿Cómo de que no? No, pues un saludo a Yolanda, ojalá que Santa Claus y el niñito Dios le traigan mucha salud. Ay, sí, que el 2024 sea increíble para Yolanda en salud. Que todo lo que batalló este año, ahora sea todo lo contrario y esté... Se le revierta totalmente. Al tiro, al tiro, mi yo. Bueno, por otro lado, hablando de cuestiones de salud, dicen que Raúl Araiza está otra vez con problemas y que otra vez se va a volver a internar. ¿El negro? El negro. El negro adentro. El negro adentro. Sí, ¿tú crees? Ok. Que otra vez el pobre Araiza, pues es que es una enfermedad, ¿no? Esto, esto que pasa con él, que tiene como muchas cosas que pueden tener muchos detonadores, ¿no? Hay gente que se le, se le hace fácil el camino de la recuperación, ¿no? Hay gente que sola toma la decisión de ya no voy a tomar alcohol y no vuelven a tomar alcohol. Pero hay gente que necesita. Pero hay gente que no. Hay gente que constantemente tiene que estar en una lucha contra él y sobre todo yo creo que en un gremio donde el alcohol y la diversión y las sustancias son tan permisivas. Entonces creo que por ahí va el asunto, como que se topa, además en un mundo también de mucho estrés, Ciudad de México es una ciudad muy estresante y todo eso le va afectando porque todo, todo lo que pueda detonarte un cambio en el estado de ánimo puede provocar que regrese la adicción, ¿no? Sí, pues eso es un estado muy sensible todo el tiempo. Mira qué bonito mensaje. Sí, muy bonito. Alexis Sánchez, que el 2024 es increíble para este canal. Para ti también, mi Alexis, que se multipliquen tus buenos deseos. Oye, antes de contarte lo de Galilea, invitar a la gente a que descarguen y escuchen el disco Mi Soledad. Alejandro Zúñiga, Mi Soledad es un disco que ya está disponible en todas las plataformas digitales de música, Amazon Music, Deezer, Spotify, YouTube Music, Apple Music, pueden ver videos, ahí van triunfando varios videos en Facebook también, o sea, estamos en todos lados. Alejandro Zúñiga, Mi Soledad, el disco tiene canciones como Te Confieso, Pídeme, No Se Debe, No Se Puede, lo que han venido escuchando aquí ya está disponible en todas las plataformas, así que ojalá y me puedan apoyar. Ahí estaremos. Por otro lado, Galilea Montigo, la perdonaron en Teletón después de que su imagen se ha venido manchando a lo largo de los últimos años, primero por la investigación de Anabel Hernández donde la relaciona con uno de los narcos más famosos que ha tenido este país, a Arturo Beltrán Leiva que ya murió hace años y que se dice que le pasaba una mesada, una mensualidad a Galilea que tenía una relación sentimental con ella y luego pues todo lo que se ha venido manchando desde el divorcio, todo ha sido como todo junto, pues resulta que ya en Teletón si es si ya le pasaron a perdonar lo de la manchada de imagen, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, pero ¿qué crees que me conta? Me conta. Ay, Diosito. Pues que andaba de majadera que ahora que estaban en lo de Las Estrellas Bailan en hoy, Gaby Goldsmith que es un encanto de mujer, nada que ver con sus villanas, o sea, ella es totalmente linda en la vida real, pues estaba como concursante y entonces que detrás de Bambalinas trató de saludar a Galilea y que Galilea siempre le volteó la cara, o sea, sin motivo porque no hay una historia, no hay nada, simplemente no la peló y que Galilea fue muy grosera de groserolandia este, con, con Galilea Montijo, con Galilea, con ella misma, perdón, con este, toma, toma Galilea, toma, no, con Gaby Goldsmith, con Gaby Goldsmith, sí, ¿tú crees que se portó groserilla? Pero, ¿por qué son así? Pero, pues Galilea tiene fama de todo menos de grosera. No, pues, no, no, acuérdate, ¿con quién? A ver, a la memoria, a ver, bueno, a los que ha corrido, exacto, o los corrió por amabilidad, no, no, por su propio bien, regrésate al cassette y acuérdate que el Noi, Galilea y Andrea tienen fama de ser al principio con casi todos sus compañeros mala onda, mala onda, mala onda y algunos siempre y logran sacarlos, y pasan la barrera y les caen miedo, exactamente, entonces, no, Galilea tiene familia y fea, ¿no? entonces, Galilea Montijo majadera según lo que nos han platicado. Galilea Montijo te cae muy bien, muy mal, o es X, va ganando es X. ¿cómo así? Sí, no me digas eso. Sí, muy bien, 27% mal 27%, X 46%, qué fuerte, qué fuerte, entonces, bueno, ese es el resultado de la encuesta que como siempre les agradecemos muchísimo sus votos a través de la plataforma de YouTube, ¿verdad? que es ahí donde ahí es donde pueden votar, ¿cómo la ves? Oye, y bueno, nos vamos en este momento a la siguiente transmisión, ¿te parece? Nos vamos a ir en el siguiente, les va a aparecer en este momento a la gente de YouTube, les va a aparecer el cuadrito, un cuadrito de reproducir ahora, y a la gente de Facebook, pues simplemente tienen que entrar y ver en la otra transmisión que estaremos en vivo. Regresamos.